Yo te espero que... Hey, ¿qué tal, chicos? Tengan bienvenidos al juego Minecraft. Y hoy, el día de hoy vamos a estar jugando con nuestros caballos. Ok, vamos a salirlos. Caballo, vente para acá. Te agarro. Te agarro y ponelo ahí. Ponelo ahí. Ya. Y los otros vamos a agarrar madera. ¿Los caballos comen, no? Sí, como trigo. Manzana, manzana. No, trigo. Manzana. Yo una vez estaba jugando con Minecraft y le di manzana. Yo tengo una manzana. Dale, manzana. A ver, ¿dónde está el cofre? Ok, ¿cómo le doy? Dame la manzana. No, yo la quiero dar a mí. No, el mío no tiene hambre. No, yo no. A ver, a ver. Mira, el mío no tiene hambre. Ah, todo bien. ¿Le estoy aquí en hambre? A ver. Yo no tengo manzana. Sí. También el mío me pasó eso. Pero bueno, el otro de tu vida sigue siendo tu caballito. Sí, no tiene hambre. Ay, ¿por qué el tuyo tiene más? Ah, más poquitín, más de hambre. ¿Más vida? Ajá, más vida. No sé por qué tengo la armadura de amante. Qué malo eres. Te di que es la armadura de... Por eso es más fuerte que la de armadura de oro. Ya bájate. Vamos por la casa a dormir. Solo una voy a conseguir un caballo. No se escape. Pero nunca se van a escapar. ¿Sí o sea? Ok, este es episodio 2. No, es 1. 2. Por terminamos el video y... 2 porque el otro lo corté y ya estaba hecho. Ok, 2. Este es episodio 2. No se lo pierdan porque... No, todavía es de... Todavía es de día. ¿No? Sí. Hay daños chicos. Hay ñoñas chachas. Sí. No, ya es de noche. ¿No es noche? Sí. Ahora ya, yo creo. Pero ya. ¿No tengo el juego? ¿Ah? ¿Cómo tengo el juego? Sí, tengo el juego, sí. Más rato. Pero más ratito me voy. ¿Qué? No sé. ¿Por qué mañana voy a ir a clase? No sé. O no. Ya, no puedo terminar. ¿Estás contento a dormir? No puedo. ¿Qué cosa es? 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 ¿Qué? 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 Ahora. ¿Qué? No, yo quiero. Mira, la mía. La mía. No voy a mirar, está blanca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?